ciento tres punto tres, el punto de encuentro. La energía de hoy está aquí, en punto de energía. Sesenta minutos con la fuerza del high energy. Adelante. Empezar con una novedad, la primera producción del señor Patrick Miller, el sonido que ustedes conocen y tanto aplauden. Bien, efectivamente, con un saludo a Patrick Miller, realizador de este tema, vamos a presentarlo y lo comentamos inmediatamente después, esto es punto de energía en ciento tres punto tres, el punto de encuentro cinco veintiuno veintinueve cero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo, no puedo, no puedo esperar No puedo, no puedo, no puedo esperar Adiós, no está cerrada Estoy desesperado, estoy desesperado Por un día final Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo irá bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Una semana buscando una chuta Buscando una chuta Aunque he ido a bailar El fin de semana ya va a llegar Así que trataremos de esperar Contigo, contigo, contigo ir a bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Contigo, contigo, contigo ir a bailar Contigo, contigo, contigo a disfrutar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.